Buenos días a todos y a todas. En este vídeo lo que voy a hacer es resolver este ejercicio que he puesto esta semana, en la que lo que nos pide es que dada una función de beneficios de una cierta empresa, que es esta, es una función cuadrática, representemos la gráfica de esta función y determinemos el precio al que hay que vender el producto para obtener el máximo beneficio. X es la cantidad de dinero a la que hay que vender una unidad de este producto. Ya sabéis que una función cuadrática tiene como gráfica una parábola y que una parábola tiene un máximo o un mínimo dependiendo de si tiene el vértice hacia arriba o el vértice hacia abajo. Para que tenga un máximo, lógicamente tiene que tener el vértice hacia arriba y eso se constata porque el coeficiente del término de grado 2 es negativo, que es menos 1. Lo iremos viendo a medida que vayamos desarrollando el ejercicio. Vamos primero a representar la gráfica de la función. Para ello vamos a buscar los elementos notables, que son puntos de corte con el eje de ordenadas, con el eje OI. La condición es que X sea 0 para un punto que esté en el eje de ordenadas y si X es 0, entonces la Y que corresponde a ese punto tiene que ser igual a la imagen de 0. La imagen de 0 es 0, al cuadrado es 0, más 10 por 0 es 0 y menos 21 es menos 21. Así que el punto de corte con el eje de ordenada. Bueno, ya tenemos el punto de corte con el eje de los Ys. Ahora, puntos de corte si los hubiese, o apunto, puede ser que solo vaya uno, con el eje de abscisas, con el eje OX. Bueno, la condición es que Y sea 0, como condición, Y tiene que ser 0 porque estamos buscando puntos que están encima del eje de las X. Por lo tanto, igualamos a 0 la Y, la Y representa la función en sí, entonces esto es menos X al cuadrado, más 10X menos 21. Vamos a resolver esta ecuación. Si multiplicamos por menos 1 en cada miembro por comodidad, pues tendremos que 0 es igual a X al cuadrado menos 10X más 21. Por comodidad, no haría falta hacer eso. Entonces, ya veis que la X se puede encontrar mediante la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado, que ya os sabéis de memoria desde hace mucho tiempo, y teniendo en cuenta que A es 1, B es una X al cuadrado, el coeficiente del término de grado 2, B es menos 10 y C es igual a 21, entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula, nos da menos menos 10, más o bien menos, raíz cuadrada, de menos 10 al cuadrado, menos 4 veces, A es 1, por C es 21, dividido por 2 veces A, que es 2 por 1. Esto es 10, más o bien menos, nos da 100, menos 84, partido por 2, 100 menos 84 es 16, y la raíz de 16 es 4. Así que, tenemos dos valores para la X, que son 10 más 4, 14, dividido entre 2 es 7, y 10 menos 4 es 6, dividido entre 2 es 3. Bien, pues, si X es igual a 7, entonces, la Y es igual a la imagen de 7, que es, perdón, borro lo que digo, que ahora me estaba pasando de rosca, la Y es 0, claro, la Y es 0, estaba a piñón fijo, y la X es 3 o es 7, por lo tanto, ahí tenemos dos puntos, el punto A de coordenadas 7, 0, y B de coordenadas 3, 0. Ahora vamos a buscar el vértice. Hemos encontrado los puntos de corte, y ahora vamos a buscar el vértice de la parábola. El vértice de la parábola tiene coordenadas. Como podemos aprovechar que hemos encontrado dos puntos de corte para el eje de las X, entonces, la abscisa es el punto medio del segmento que tiene por extremos A y B, en el eje de abscisas, y la imagen de lo que nos dé esto, que es 5. Esto es 5, por lo tanto, esto es la imagen de 5. Entonces, el vértice tiene por coordenadas 5 de abscisa y ordenada. Vamos a sustituir en la función, que es menos X al cuadrado. Ojo, la función es menos X al cuadrado más 10X menos 21. No os confundáis con lo que he hecho ahí, que es al resolver la ecuación multiplicar por menos 1. Si sustituyésemos aquí, lo estaríamos haciendo mal. Hay que sustituir en la función. Por lo tanto, esto es menos 5 al cuadrado más 10X5 menos 21. Bueno, pues esto es 25 menos 25 más 50. Ojo con el signo. Menos 21 nos da 25 menos 21, 4. Por lo tanto, el vértice tiene por coordenadas 5 de abscisa y 4 de ordenada. ¿Vale? Vértice de la parábola. Con ello también podemos ya decir que la recta de simetría que pasa por el vértice tiene por ecuación X igual a 5. Porque todos los puntos tienen que tener abscisa igual a 5. Ya que es una recta perpendicular al eje de ordenadas que pasa por el vértice. Vamos a representar esta función. El eje del diagrama cartesiano. Y la tengo puesto aquí. Ahí vamos a graduar el eje de abscisas. Esto es 5. Debo 1 en 1. Esta es la recta de simetría. Luego, gradúo de la misma manera, en este caso, el eje de ordenadas. Porque los valores son muy parecidos. Los de X y los de Y en magnitud. Y este es el vértice. Coordenadas 5, 4. Los puntos de corte con el eje de las X son B. Es 3, 0. Este es el punto B. 3, 0. Y A. 7, 0. Así que... Bueno, y el punto de corte con el eje de las Y está muy abajo. Está a menos 21. Por lo tanto, a menos 21, por ahí corta al eje de las Y. Así que, pero hacer un bosquejo con estos tres puntos ya es muy sencillito. Esto iría para acortar a menos 21 en el eje de las Y. Bueno, cabe decir que para valores menores que 3 y para valores mayores que 7, habría pérdidas. Los beneficios serían negativos. Los beneficios son positivos. Para valores de X comprendidos, esto está en euros. Esto está en euros. Y esto está en miles de euros. Que es el beneficio. Son euros por unidad y esto es el beneficio en miles de euros. El dominio de definición de la función, pues lógicamente está entre 0 y... Y en principio más infinito, pero tened en cuenta eso. Que para valores mayores que A, de 7, los beneficios son negativos. Y para valores entre 0 y 3 también son negativos. Bueno, entonces como veis, ahí tenemos... Esto es un máximo, claramente. Es un máximo de función. Es el máximo absoluto de la función. Es el punto que tiene la ordenada mayor posible. Entonces, son 4 por 10 a la 3 euros de beneficio. Y esto se obtiene vendiendo cada unidad de producto a 5 euros. Esto es lo que nos pedían. Bueno, pues espero que se haya entendido y hasta la próxima.